Bueno, aquí estamos, entre el club y el club, wow, vamos a ver el club. ¡Gracias! 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 ¡Gracias, chicas! ¡Gracias, chicas! El club está acá, el club también, hay que vivir hoy, de que se va, No sé qué ganas, pasan así que quince. ¡Bien! 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 Da rico ahí a 5-2 la crema para ser un equipo de béisbol. Rito en sangre, defensa 100%. ¡Viva! 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 Ahí va la cabra, una, otra. Comunicación, que hay comunicación pa' yo. Se la quitar, como que hay comunicación. ¡Viva! 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 ¡Aplausos! 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 ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ah! ¡Nos vemos en el próximo en el Sábado! Uno, ahí es. La defensa del Kupel. El Kupel defendiendo. Ahí va a contar. La defensa del Kupel. 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 ¡Gracias! 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 1-19 de juego, yo 16 y 10 arriba del club. Estamos con la pandemia, en República Dominicana, Santiago, tenemos infantiles. ¡Bravo! 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 Y aquí está Vistigo Manillano, amigos de Cucu, y la Liga de Aguaya y Vistigo con las manos. ¡Bravo! 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 ¡Mis! ¡Bravo! ¡Bien! ¡Bravo! ¡Bien! ¡Bien! AS ligger! ¡Bravo! ¡27 wii del quinto equipo! ¡37 salidas de juego! Vamos, ay Pablo, si te agarras te van a dar y no te metes a acabar. Vamos, papá, yo me metí. Vamos, esto es para la mano. 12, segundo punto 3 de juego, 18-12. Vamos, 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 vamos. ¡Gracias! 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 Vino vestida de verde, una vaina verde, con una camiseta verde. Véanlo para acá. Mañana. El grupo y el club. Hay mini vacas, hay número 5. Haga , hay número 5. Haga, 2, 1. ¡Vamos! Haga, 2, 1. Haga, 2, 1. Otra vez. Haga, 1, 2, 1. Haga, 2, 1. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Otra vez, otra vez. ¡Gracias! ¡Qué tapón! ¡Qué esprime! ¡Qué tapón! ¡Gracias! ¡Wow! ¡Está bien! ¡Gracias! ¡Gracias! Metió otro, ahí va. ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Gracias! 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 ¡Fichta! ¡Fichta! ¡Vamos, José! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Urra! 30 a 20 1 ¡Gracias! 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 ¡Bravo conducted a�ío ¡Gracias! ¡Gracias! El primero que le dio. ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Goored by! ¡Gracias! ¡Gracias! 48, 28, 44 puntos, 48 puntos, 48 puntos se ve una vez más de juego, además el árbitro calizada, jugador de aquel lado. Otra vez aquí en la transmisión del video de Bogotá. ¡Gracias! 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 su padre, su padre, su padre, su padre, su padre. ¡Vamos! 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 ¡38! ¡33! ¡Arriba! ¡El club! ¡Sobretudo!